El Evangelio de San Mateo capítulo 8 Del Evangelio de San Mateo capítulo 8, de los versos 28 a 34 Cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús, ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí, había una numerosa piara de cerdos que estaba comiendo. Los endemoniados le suplicaron a Jesús, Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar a esos cerdos. Él le respondió, Está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a resaltar dos hechos que nos regala este Evangelio. ¿Cuál es el primero? Donde está el demonio, hay destrucción. Te das cuenta, primero están destruyendo al que está endemoniado, pero cuando salen de él van a destruir los cerdos, y al destruir los cerdos destruyen una economía, y destruyen, por lo tanto, un entorno, es decir, traen un caos. ¿No será que los caos en que estás ahora se deben a eso? ¿A que de pronto te estás dejando que el mal, el demonio esté en tu corazón, te esté guiando? Por eso entonces el Señor está para librarte de todo mal, de todo demonio. Y hay un segundo hecho, y es que definitivamente ellos querían conservar sus riquezas, sus cerdos, todo lo que tenían. Y por eso le dicen a Jesús, por favor, vete de nosotros. ¿Cuántos hay que le dicen al Señor, Señor, por favor, apártate de mí? Porque tú me vas a llevar a un cambio, porque tú me vas a traer a una vida distinta, porque tú de pronto me vas a llevar, a renunciar a mis odios, a mis perezas, a mis venganzas. Por lo tanto, Señor, perdón, no quiero verte, apártate. Ojalá que nosotros no estemos ni aquellos que quieren estar con el demonio, ni aquellos que quieren apartar a Jesús. Por eso, Señor Jesús, ven y expulsa de nosotros todo mal y peligro, y cúbrenos con tu bondad y con tu misericordia. Nos bendiga el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.